¿Qué es el Reino en Cristo? El Reino en Cristo que hay en mí es como el medio por el que Dios me ha amado. A través del Reino en Cristo yo he encontrado el amor de Dios y también que Dios me ha hecho amar a los demás. Recuerdo dos experiencias concretas. Una en Guadalajara, cuando estaba en la sección de Reino con el Padre Luis Rodrigo. Me di cuenta a través de él cómo Dios nos amaba en alguna dirección espiritual. Me recuerdo en el camino de Santiago caminando con él y compartiendo y cómo me escuchaba y cómo me guió siempre. Y también como legionario a través de mis superiores en filosofía con el Padre Blastatier. Específicamente una dirección espiritual que tuve en Termini. Me ayudó muchísimo sobre todo a descubrir también ese amor de Dios. Déjate amar por el Reino en Cristo que hay en ti. ¡Suscríbete al canal!